Si, si, si. Vaya Lipe mira, yo quiero decirte algo, o mejor dicho prego. Yo, Josevedo, ¿quiere decir algo? Aaaaaaah, yeeeeh. Ábran, ábranlo. Que la abra. Que la abra. Yo pedí que la soa me iba a traer. Ay me pe, te iba a traer. Viva nos va a hacer unos bolsos para yo comprar. Aaaaaaah. 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 Que lleve sus cosas para la sede, mire cuando... Aaaaaaah. 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 Buena Lipe. Con Chepe no me la metió puesta aquí. Aaaaaaah. Córrale, córrale. Siiii. Gracias. Vaya Lipe, aparte... Aaaaaaah. Aparte de eso, Lipe, hubo una escritora que vino a visitarnos que se llamaba... Se llama Lisbeth, con su hermana. ¿Cómo se llamaba la hermana de Lisbeth? La de los sorbetitos allá. Y vos te lo podés. Pamela. Pamela. Vaya. Ella te trajo también un regalo para vos. Y también nos trajo premios para muchas... Bueno, muchas cositas que nos traje también para retos. Y... Íbamos... Íbamos... Tal vez hacemos un elefante blanco más ratito. Y si no, pues lo dejamos por otra ocasión. Aaaaaah. Pero ella también te dejó un regalo para tu cumpleaños. Y ahí te lo va a entregar la mexicana. Mira. ¡Cuela! Me dijo... Me dijo Lisbeth. Lo que quería Lisbeth. Dile a la que se lo traigo con mucho amor. Y como vi que el diablo le andaba quitando una mochila. Por eso yo le traje... Aaaaaaah. Aaaaaaah. Y mira, ese está muy bonita de Lisbeth. Hasta para poner la botella. Así que me dijo que la quedara mucho porque te la traía con mucho amor. Dígale lo que querían comprar. Dígale, dígale. No la venda. No la vayas a vender. ¿Quién? El diablo querían conmigo. Si, así es. Si quieres, no agarra. Gracias, Lister. Gracias, Lister. Gracias, Lister. Gracias, Lister. De nada, yerno. Yerno. Hoy hasta la mexicana te quiere para su hija. Mira. Y Lipe, aparte de eso, también te quiero decir algo. Lipe, para la trompita. Para la trompita. Te quiero dar un beso. 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 Ahí téngalo. Ahí téngalo. Vaya. 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 Ahí estés. Párese, párese. Hablamos más, macho. La imagen me pidió una razón para la mexicana A vos te gustan las sorpresas? Si te gustan las sorpresas? Si te gustan las sorpresas? Ok Abra la boca Lipe, te acordas de un chile que llama mcdoug? Vaya te lo trajimos especialmente en tu cumpleaños La lengua La lengua Es boquita Lipe, boquita Vaya Lipe, a vos te gustan las sorpresas? Vaya Este día tan especial para vos que es tu cumpleaños Que sorpresa te gustaría recibir? Una moto Una moto o una bicicleta Vaya La moto ya la tienes parqueada Lipe Pero la puedes comprar, no la compre Lipe te va a ir a matar Vaya Lipe A la cuenta de tres vas a ver la sorpresa que te tenemos A la una A la una A las dos Esa mano señor árbitro Y a las Tres 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 ¡Bien! 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 Son dos piñatas para que les dejo el palo Estosило Cometo 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 Vaya Lipe Cometo Vaya Lipe Tiene dulce Ajá No, se ella ya tiene dulce pues No, no, ahí lo andan ok vaya lipe esa bicicleta te la regalo yo esa sí de mi parte de mi parte yo para tenerla ay qué bonito el beso beso ya lo quiere lo va a besar cama casi casi lo beso vaya mira te la regalo lipe porque yo siento que una moto para vos no es indicada aunque ya pueda manejar moto lo que sea pero no hace que te peguen los cables un día ya la moto y peligroso entonces la bicicleta es más que suficiente para que estés lleno el canal viniendo y todo aparte que siempre he tenido digo bicicleta y ya puedes manejar bien y siempre te ha servido como medio de transporte cuando andas en tus cabales así que ahí está toda tuya para que te sirva para lo que vos querás y quieres llevar a una bicha también también gracias viejito por la bicicleta que dios en los padres porque yo ahorita es que no sé pero hoy trataron de no sé si es para el cajero ojalá que sí pero según que tenía dinero en la cuenta y ahora que quiso sacar decía dinero fondo insuficiente el día libre que hubo no fui el cajero pues allá vamos a ver ya vamos a ver también un cajero de los de los meros pero del banco tal vez y sale para jugar aparte de eso de aparte de la bicicleta también te voy a regalar las gallinas que nos vamos a comer ahora porque al final no tuviste visto para sacarlo así que la gallina y todo la comida va de parte mía también y las sodas también de parte mía como así te toca hasta te mandan a pagar los pasajes los pasajes de todo pues sí pues sí lipe aparte de eso lipe cuál ha sido un sueño que vos siempre has tenido para tu casa pues primeramente este cuando es la fecha esa que siempre llueve este aquí se lava y en invierno el agua está ahí hasta la puerta y la puerta entra hasta adentro yo con cuando eso cosa detectó estoy ahorrando para hacer lo que es el pasamano aquí un pasamano es levantar un murito ahí de ahí dejar un aportecito por acá y encerrar todo para que para que no te mete el agua ok vaya lipe te siguen te gusta te gustan las sorpresas y que es que sigan las sorpresas pues déjame decir si Dios permite si seguro de que venga ahí de las sorpresas que pega vaya pues si hermano ahí está comenzando el cuento que es hermano vamos a probar el sorbete vaya entonces el hipe mira lo inflamos mira a vos te infló primero bueno bueno empezamos amigos besos eso me recordó cuando le llamaba el choco ajá ¿cuánto le doy quieres? no sabe que le tiene que decirle a la Angie ah si a la Angie con la Angie empezá vaya este lipe las sorpresas para vos continúan sí porque déjame decirte lipe de que hay muchas personas que a vos te quieren y te tienen un cariño especial a vos sí porque vos porque no es niño bonito ajá usted me lo voy a llevar porque no hay cabal porque no te nace pues no porque no tierra el nace ah es que aquel día me lo llevé yo ahora va sí usted me lo voy a llevar ajá 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 no tal vez ahorita no pero más adelante sí vaya lipe entonces hay muchas personas que te quieren va sí y te tienen aprecio ajá y que a veces cuando te dicen las cosas aunque vos te enojas pero es por tu bien no a veces también cuando me di unas cosas aunque yo no quiero pero siempre lo hago ajá aunque no quieras lo haces pero te enojas en el momento pero al final es por tu bien pues a mí no me gusta ajá porque a la vez que te pusieron lo del chile con la con la con la Casey va no con la 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 la así como los juegos que hacemos como los chiles por ejemplo jajajajaja ajá jajajajaja quiere que te aprecia y que quiere nomás un bien para vos y que oeste bien que vivas bien por ejemplo los editores están mandado muchos regalos roger te mandó ropa muchos editores que te mandan a regalar calzonetas camisas etcétera y la abuela